En Venezuela hoy nos acompaña el Dr. Remy Yagosecki, quien es PHD en Psicología, un coaching internacional. Y estábamos tocando el tema de la vocación, específicamente en su caso, la facilidad, la vocación para los temas de comunicación, ayuda a los demás, autoayuda, que llaman también los especialistas. Y nos quedamos en el tema de los libros. Sí. Antes de los libros te comento que desde adolescente, cuando los amigos iban a pelear, yo siempre les decía, pero no peleen, pero somos amigos, somos hermanos, no estábamos jugando a béisbol o a béisbol, no peleen. Yo era más bien el conciliador y siempre me gustaba tener la tendencia de ayudar. Yo recuerdo incluso que niños de la calle tocaban la puerta y yo le decía a mi madre, pero ¿por qué no dejas que pasen? Y los ponemos en la mesa y que coman. Entonces ella me miraba así como medio sorprendida, pero en varias ocasiones ella accedió. Y entonces yo siempre fui como medio generoso con las personas. Ya mi hermano, toma, ¿te quieres poner esta camisa? Póntela. O sea, también es un tema, por eso digo, que es un tema que viene un poco con el estilo de la personalidad. En cuanto al asunto de los libros, yo escribía en una cadena de prensa, escribía en el área de espectáculos y un buen día alguien me dijo, mira, voy a dirigir una revista que va a salir los domingos con un periódico, me gustaría si quieres escribir allí. Y comencé a escribir artículos de superación personal. Luego, como esos azares del destino medio cuánticos que ocurren, que pareciera que no son lógicos, una persona que conocí me dijo, yo lo leo todos los domingos en la revista, que es la revista Fascinación, que viene con el 2001 todos los domingos. Yo tengo ahí 24 años escribiendo, tengo más de 1300 artículos escritos. Es un trabajo de largo tiempo. Entonces ella me dijo, hay una editorial que quiere un libro de autoestima. Y yo lo he leído a usted y aunque ellos parecen que quieren otro autor, yo les dije que usted era la persona adecuada. Fui, empecé a trabajar de inmediato, a organizar la idea del libro, empecé a trabajar en el libro y prácticamente al mes, mes y medio, me estaba reuniendo con la editorial, les gustó, y lancé mi primer libro que era autoestima en palabras sencillas. Yo les dije a la editorial que sacaran más ejemplares, que eso se iba a agotar rápido. Y en efecto, a los tres meses, ya casi que se había agotado. ¿Cuántas ediciones? Oye, de autoestima, llevaba, no sé, como 15 o más. Ahorita todo, todo, todo. ¿Cuál fue tu siguiente libro? Después de autoestima escribí El mensaje de los sabios. Ese es un libro muy particular que escribí apenas en cuatro horas. Eso fue una ráfaga de inspiración que no me levanté hasta que lo terminé. Pero, por ejemplo, mi libro más vendido, El poder de la oratoria, tardé tres años en hacerlo. Entonces, para que tú veas que son flujos, tiempos, ritmos distintos. Claro, yo te echo todas estas preguntas iniciales para situar a nuestra audiencia. Primero, transmitirles el concepto de que sí es posible realizar los sueños. El segundo concepto que quiero colocar es el hecho del trabajo, que a veces no basta la inspiración o la vocación, sino que hay horas y horas de trabajo. Tú hablas ahí que tienes 25 años escribiendo. Entonces, hay una maestría que tú desarrollas, es decir, como un deportista que desarrolla una habilidad. Absolutamente. Y entonces, hace posible esa magia que la gente ve y dice, no, yo creo que esta persona tiene una facultad que me puede ayudar. Excelente. Y realmente eso es lo que nosotros queremos perseguir aquí, que es modelar conductas exitosas. Sí, excelente. Fíjate que es tan cierto y tan importante lo que estás planteando. Que, por ejemplo, yo tenía una especie de obsesión con los diccionarios. Tenía un diccionario al pie de la cama, entonces vivía todo el tiempo leyendo palabras y buscando todos los días. Entonces, yo decía que tenía que aprenderme al menos dos palabras nuevas cada día. Y, por ejemplo, tengo más de 15 años leyendo tres horas diarias. Es decir, yo tengo como 20 bibliotecas full de libros. Y estuve en el Congreso Mundial de Psicología en Perú y me traje 12 libros. Estuve en México y me traje libros. Estuve en Costa Rica y me traje libros. O sea, donde voy lo que compro son libros. De manera que sí es cierto que aunque uno viene con un talento, ese talento, si no se pule por la vía del esfuerzo, por la vía del entrenamiento, por la vía de la formación consciente, además orientado hacia una meta y con un cierto empuje emocional, podríamos decir que el hielo que al principio era sólido termina por derretirse. Es decir, es posible lograr las metas, pero para decirlo en una frase fácil de entender, para aquel que paga su precio. Si no pagas tu precio, no mereces el premio. Vamos a continuar en nuestra próxima sección con este tema que tiene que ver con el éxito y las emociones. Tú canalizaste tus emociones, canalizaste tu vocación y alcanzaste el éxito profesional. Y ese éxito profesional y esa metodología, vamos a llamarlo así, la transmites a través de una serie de seminarios, eventos, consultoría. En el próximo segmento quisiera que tocáramos ese tema. Ya regresamos, Ingerencia para Todos. Ingerencia para Todos.